Consejo Directivo Local, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la Cruz Roja Mexicana, así como los ordenamientos que emanen del Consejo Nacional de Directores, a su vez los diversos programas de nuestra institución, y respetar los principios fundamentales de Cruz Roja, humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Todo ello orientado a servir y fortalecer a nuestra institución, para que cumpla cada vez con mayor eficiencia en el auxilio humanitario a quienes son víctimas de un accidente o sacrificados por un desastre. Si así le hicieran que la Cruz Roja Mexicana se lo reconozca, y ustedes en su conciencia tengan la satisfacción íntima de haber contribuido a hacer el bien. ¡Felicidades! Cruz Roja Mexicana nace el 21 de febrero de 1910, mediante el tratado que se firma de la Cruz Roja Mexicana.